Muy buenos días amigos del día, bienvenidos a este trabajo que realizamos con mucho entusiasmo y mucho amor para ustedes, para mantenerlos bien informados. Muy buenos días, Edith Febles, ¿cómo te amanece? Muy bien, muy bien, muy buenos días, Uchilora, buenos días para todos ustedes, qué bueno que estén acompañándonos esta mañana. ¿Qué tal, cómo está usted, Uchilora? ¿Qué tal su día de ayer? Bien, bien, gracias a Dios. Trabajoso, ¿verdad? Se leyó el expediente, ¿a una parte? Sí, una parte, porque eso es largo. Es amplio. Pero tengo para comentar tres grandes tumbes, fundamentalmente con combustible. Un tumbe de 77.417.144 pesos, es decir, casi 77 millones y medio. Otro tumbe de 89.412.000 pesos. Y un tercer tumbe de 128.846.657 pesos. Es decir, un tumbe de 77 millones y medio para redondear. Otro de 89 millones y medio. Y otro de 128, casi 129 millones. Con el CAN de mandar los tickets, pero sin los combustibles y entonces los tickets no se los daban al ejército, a los diferentes cuerpos. Sobre todo al CUSEP, que es el cuerpo de seguridad presidencial, y a SESTUR, que es el de la policía turística. Entonces, le enviaban los documentos, los conduces los firmaban, pero eran conduces sin las mercancías. Así que hay esos tres grandes tumbes. Y vamos a dar detalles de cada uno de ellos. Ayer dimos del primero. Algunos detalles, así que lo mencionaremos brevemente. Y luego, entonces, veremos los otros dos tumbes que fueron más grandes. Para hablar en ese lenguaje, pero en el día de ayer, perdón, de anteayer, en el conocimiento de las medidas de coerción, el director de la PEPCA, magistrado Wilson Camacho, denunció ante el juez que los militares imputados en estos casos de corrupción han estado amenazando testigos. Y eso lo dijo como un argumento para que se aprueben las medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva. Dicen que les han dicho a varias personas que están supuestas a declarar no se metan con los guardias, dice él. Dice que la investigación del Ministerio Público ha demostrado que esta red criminal ha estado haciendo maniobras para distraer los bienes adquiridos como producto de los bienes robados al Estado y sobre todo los bienes inmuebles, que han estado tratando de ocultar pruebas relevantes para la investigación y maniobras para que no lleguen las informaciones, para que personas que tienen las informaciones no se las hagan llegar al Ministerio Público. No se metan con los guardias. Bueno, ya veremos. Muy buenos días Carolina Santana, bienvenida. Buenos días Donuchi, buenos días Edith y buenos días a las personas que nos sintonizan a través de Tele Sistema Canal 11 y también a través del canal de YouTube de El Día, El Día en Red. Les vamos a poner brevemente en pantalla, muy brevemente, porque este tema hay que comentarlo de corrido, digamos, a seguida. Así que les ponemos producción, por favor, las redes sociales en pantalla. Arrobauchilora, las voy diciendo, en lo que producción identifica la imagen que utilizamos con frecuencia diaria. Ahí está, arrobauchilora, uchilora-bajo, eripfebles, erip-febles, caro-santana-s, en ambas plataformas en mi caso, El Día en Red para el programa, igual en YouTube. Bueno, déjenme saber si todo en orden, por parte de producción, yo creo que no me escuchaban, no estoy segura. Bueno, pero está bien, yo creo que mucha gente se la sabe ya. Se la sabe y además con la imagen base. Exacto. Bueno, ayer mencionamos el primero de los tres grandes tumbes fundamentalmente de combustible por 77 millones 417 mil 144 pesos, casi 77 millones y medio de pesos. Entonces, como hicieron, constituyeron compañías para eso, en todo eso está relacionada a la pastora Rosy Maybelín Guzmán Sánchez, baila en todos los boleros que hay ahí. Entonces, hablamos de la jovencita de 18 años. Gracias. 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 Gracias.